Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo, hoy estoy haciendo un vídeo muy distinto a lo habitual Hoy vengo a contaros dos cosas que me han sucedido, creo que era bastante importante así que por eso mismo estoy haciendo este vídeo Tengo buenas y malas noticias, las buenas noticias es que me cambio de micrófono y supuestamente vais a escuchar un poco mejor el audio aunque sea La segunda cosa que os tengo que comentar y de lo que va principalmente el vídeo es que he actualizado Windows 11 pero he tenido un pequeño problema Para empezar, ¿por qué he actualizado Windows 11? Pues básicamente porque yo cada cierto tiempo, no mucho tiempo, yo lo que hago es resetear el ordenador Porque me gusta siempre tener el ordenador limpio, pues esta vez decidí meterle Windows 11 más que nada para probar independientemente ya de cómo sea Windows 11 Que a mi parecer funcionalmente no es una mejora, estéticamente sí obviamente pero funcionalmente para mí no es una mejora Pero ya independientemente de eso hay un pequeño problema y es que yo a la hora de cambiarme a Windows 11, cuando yo me cambié Lógicamente guardé todos mis archivos y todo, pero casi me quedo sin canal de YouTube Os estaréis preguntando, ¿cómo que casi te quedas sin canal de YouTube? Pues casi me quedo sin los mundos más importantes que tengo o que tenía en mi Minecraft Afortunadamente los he medio recuperado, yo diría que para bien los he recuperado Resulta que cuando yo actualizé a Windows 11, fui a abrir Minecraft y me encontré con esto Parecía que estaba todo correcto, me puse a configurar las opciones y todo eso Y en cuanto me metí aquí a single player, automáticamente vi esta pantalla de aquí Y en ese momento dije Se me habían olvidado guardar los mundos Afortunadamente los he recuperado a medias, pero sí los he recuperado He perdido bastante progreso, especialmente el mundo survival Aunque el mapa de comandos, que es como mi principal mundo o el que más me importa Solamente he perdido un par de construcciones que había hecho El mundo survival he perdido justo exactamente un episodio El último episodio, el episodio 5, está totalmente perdido Cuando tengáis el episodio 6 de la serie survival dentro de un tiempecillo Muy seguramente lo que haga es no solamente hacer el episodio 6 como tal Sino también rehacer lo que se me ha borrado del episodio 5 Lógicamente esa parte, que va a ser bastante tediosa, pues seguramente no la muestra al 100% Pero sí que es verdad que me gustaría recuperar todo ese proceso que he perdido Por culpa de lo que me ha sucedido Este era el vídeo que quería hacer hoy Más que nada para explicaros lo que me había sucedido y tal La verdad es que no estoy muy preocupado, no me importa mucho Al final he terminado recuperando la mayoría Por no decir todo prácticamente De lo que había perdido Una vez dicho esto, me gustaría ya que estoy aquí Adelantaros de que va a ir el próximo vídeo Os puedo decir que el próximo vídeo va a estar muy interesante Y va a ser para poder guardar los objetos de un jugador muerto En un barril o en un cofre Creo que os va a gustar mucho Pero ya me toca obviamente hacer el vídeo Creo que esto era todo lo que tenía que decir Y bueno, ya sabéis donde nos vemos Adiós